El día de hoy confeccionaremos un precioso diseño, se trata de un conjunto para niñas con un hombro descubierto Acá tenemos el patrón del cual nos vamos a guiar Al final del vídeo van a observar con más detalle cómo realizar el patrón Acá tenemos la tela previamente cortada, vamos a utilizar una tela rígida, es bichí, de cuadros amarillos Tenemos cortadas las dos piezas para el top También tenemos la parte del faralao por acá con su patrón Para realizar el faralao hemos confeccionado o hemos realizado este patrón para cortar la tela de esta manera Y nos pueda ceder la tela para realizar el faralao Acá está Dejamos un espacio de 7 centímetros, luego de 8 centímetros Y colocamos también en la parte lateral las medidas Unimos los puntos y obtenemos estas curvas Estas líneas curvas para obtener este faralao Estos son los vuelos para el escote Para la falda Vamos a cortar la parte del forro y del tul o del tergal Para el forro vamos a cortar una franja de 23 por 56 centímetros Para el tul o tergal vamos a cortar dos rectángulos de 70 por 27 centímetros La franja para la cintura o la pretina va a ser de 80 por 9 centímetros Y la elástica que le vamos a colocar es de 50 por 3 centímetros Muy bien, retiramos los patrones Y acá tenemos el top Vamos a poner manos a la obra Y para iniciar vamos a realizar costura por este lateral También en la parte de hombros Este lateral lo vamos a dejar abierto Hombro y lateral Muy bien, hemos realizado la costura recta Acompañado de overlock Tanto en la parte lateral como en hombros O en el hombro, el único hombro Dejando esta parte abierta Ya que le vamos a colocar un refuerzo para la sisa de este lado Para ello ubicamos una franjita de tela La cortamos al sesgo De forma inclinada para que se da la curva de la sisa Vamos a irla colocando así Extendiéndola Realizando una primera costura recta Luego abrazamos el orillo Doblando un centímetro hacia adentro Y pasamos costura recta Por toda la sisa Muy bien, hemos realizado la costura Colocándole el refuerzo a la sisa Ahora vamos a colocar este faralao En la parte del escote Y lo vamos a colocar de esta manera Vamos a ubicar la parte principal Y la vamos a colocar así Vamos a ir realizando costura recta Por todo el contorno Para luego doblar centímetro y medio Hacia adentro Muy bien, hemos realizado la costura recta Por todo el contorno de la parte superior Realizamos overlock También realizamos overlock por todo el orillo Ahora sí vamos a doblar centímetro y medio Hacia adentro Y también en la parte del ruedo Un centímetro En la parte superior Vamos a colocarle un elástico Que mide 46 centímetros También en la parte inferior En la parte superior Podemos doblar un centímetro Ya que le vamos a colocar este elástico Que es más finito Que un centímetro Vamos a realizar un nudo simple Para unir los extremos del elástico Así Deslizamos Muy bien Para colocar este elástico fino Cortamos acá la puntita El sobrante Y vamos a abrazar ese elástico Con todo el orillo De la parte del escote Así Muy fácil Vamos a abrazarlo Sin pisar la elástica Por todo el contorno Realizamos costura Este mismo procedimiento Lo vamos a realizar En la parte inferior Con este elástico Tienen las mismas medidas Los elásticos Y lo colocamos así Fíjense Estira un poco Parte inferior Y parte superior Vamos a colocarle Un tirante En este espacio Para ello ubicamos Un rectángulo de tela De 7 por 31 centímetros Y vamos a colocarlo así Doblamos justo a la mitad Realizamos costura Para luego voltear Y colocarlo aquí Como tirante Muy bien Hemos realizado La costura Volteamos Y realizamos Pespunte Para obtener Este tirante Y para ubicarlo Lo vamos a colocar acá Al igual que el otro tirante Ubicamos la cuarta parte Lo colocamos acá Con costura recta A la misma altura Del otro Hombro Muy bien Hemos fijado El tirante Acá En la parte De hombros Ubicamos la cuarta parte Es decir La mitad De la mitad Para fijarlo Acá Y la altura La misma altura De hombros De este lado Así Este top Es funcional Para niñas De 18 a 24 meses Es decir De año y medio A dos años Vamos a confeccionar La falda Tenemos acá Previamente cortada La tela Rígida Para el forro Y también Vamos a utilizar Tergal De color blanco Las medidas Están en el patrón Tenemos dos franjas Y para iniciar Vamos a dejar La parte principal Hacia adentro Para realizar costura Por acá Por el lateral También del otro lado En la parte del ruedo Realizamos Overlock Para el forro Vamos a realizar El mismo procedimiento Cerramos laterales Dejando la parte principal Hacia adentro Y vamos a realizar Overlock Por todo el ruedo Muy bien Hemos realizado Las costuras De laterales Y ruedo Acá la tenemos También Overlock En todo el ruedo Al igual Que en la parte Del tergal Si no tenemos Tergal Podemos Colocar Tool También funciona Muy bien Vamos a realizar Una puntada alta En la parte superior Para ruchar Y obtener Unos lindos ruches También En la parte del forro Vamos a realizar Esas puntadas alta O también Podemos realizar Unas puntadas Con hilo y aguja Hemos realizado La puntada Alamos el hilo Y obtenemos Estos ruches Tanto del tool Como del forro Por acá tenemos La franja Para realizar La pretina Esta franja Tiene la medida Ubicada En el patrón Vamos a unir Los extremos Por acá Para luego Doblar a la mitad Así Podemos planchar Para obtener Este doblez Dentro de Esta franja De tela Vamos a introducir Este elástico Es un elástico Grueso De 3 centímetros Vamos a realizar Costura Formando un aro Para luego Introducir acá Hemos realizado La costura Por acá Tenemos La pretina Fíjense Estirando Estirando La pretina Vamos a obtener El ancho Que deseamos Para la falda Colocamos El forro En la parte interna Ubicamos La costura De lateral De la pretina Para Colocar Con la costura De lateral Tanto del forro Como del tergal A partir de allí Vamos a ir realizando Costura recta Y overlock Por todo el contorno Esta falda Es funcional Para niñas De 2 a 3 años Ya que es ajustable Ubicamos El otro lateral Y colocamos El lateral De la pretina Acá está Estiramos Y vamos a ir realizando La costura Recta Y overlock Vamos a ir colocando Alfileres Para que no se mueva Muy bien Hemos realizado Esta costura Fijando La pretina Por supuesto Estirándola Realizamos Costura recta Y overlock Acá la tenemos Muy bonita Nos va a permitir Obtener Esta preciosa Falda Que hace Conjunto Con el top En la parte Delantera Le vamos a colocar Un lazo Lo hemos realizado Con la misma tela Tipo funda Volteamos Y colocamos Y colocamos En el centro Una banda Para que nos Quede así Vamos a fijarlo Acá Justo al centro En la parte Delantera Vamos a realizar Unas puntadas Con hilo y aguja Para fijarlo Y esta preciosa Falda Va a ser Conjunto Con el top Acá lo tenemos El top Es un poco Más pequeño Acá está Este precioso Conjunto Muy bien Acá tenemos El patrón De este lindo Conjunto Para niñas De 2 A 3 Años Para realizar El patrón Vamos a trazar Los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando por acá Nuestro punto De partida Desde este punto En la parte superior Vamos a medir 3.5 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Luego De este punto Vamos a medir Hacia adentro Desde el punto inicial Medimos 8.5 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá De este punto Vamos a bajar Un centímetro Y trazamos Línea recta Para obtener El declive De hombros Desde el punto inicial Vamos a bajar 14 centímetros Colocamos Un punto Para obtener La sisa Y de este punto Vamos a trazar Una línea curva Con este punto Que tenemos acá Del declive De hombros Luego Desde este punto Bajamos 9.5 centímetros Colocando un punto Luego Hacia adentro Medimos 29 centímetros Colocando un puntito Por acá Y trazando Línea recta Colocamos un punto Para subir 10 centímetros Trazando línea recta Colocando un punto Por acá Y vamos a trazar Una línea curva Para el escote Uniendo estos dos puntos Le vamos a colocar El centímetro Para la costura Por todo El contorno Esto es Para el top Acá le vamos a colocar Un faralado Como se muestra Acá en la imagen Como hemos visto En el tutorial Y para realizar Este faralado Tenemos también Un patrón Por acá lo tenemos Trazando En un pequeño Pliego de papel Línea horizontal Y línea vertical Colocamos un puntito En la unión De las dos líneas La cual vamos a medir 7 centímetros Colocando un punto Luego medimos 8 centímetros Y colocamos Otro puntito En la parte lateral También Bajamos 7 Y luego 8 centímetros Colocando puntos Vamos a unir Estos dos puntos Con línea curva Tipo compás 7, 7, 7 centímetros Por todo el contorno Para unir Estos dos puntos Luego bajamos 8 centímetros Y vamos a realizar Y vamos a realizar El mismo procedimiento Vamos a medir Tipo compás 8 centímetros Y trazamos Esta línea curva Podemos colocar El doblez de la tela En ambos lados Para obtener Este faralado Este es el vuelo Para el escote Acá tenemos Las medidas De la falda Al inicio También Indicamos Las medidas Para la falda Vamos a colocarle Para el forro Dos rectángulos De 23 por 56 centímetros Cada uno Para el tul O en este caso Hemos utilizado Tergal Vamos a utilizar Dos rectángulos De 70 por 27 centímetros Cada uno Y la franja Para la cintura O la pretina Vamos a ubicar Una franja de tela De 80 por 9 centímetros Dentro de la franja Le colocamos Un elástico De 50 por 3 centímetros Estas son las medidas Guíate para que te quede Igual este precioso Proyecto del día de hoy Un lindo diseño Para niñas Un lindo diseño Un lindo diseño De 80 por 57 centímetros En las medidas De 80 por 58 centímetros Un 2025 De 80 por 58 centímetros De 90 por 58 centímetros De 90 por 58 centímetros De 99 por59